Hey, parceros, este rico es Monumental, que no se te olvide o qué, vamos a mostrarle un poquito de lo nuevo, no vale la pena. Ya estoy cansado de estos celos enfermizos, ya estoy muy grande como pa' pedir permiso, el que las hace se las imagina, por eso tú me celabas con tu clima, ya estoy cansado de esta situación, de pelear pa' pedir perdón, no insistas más que esto se acabó, ya no me llames, no me busques por él. Vamos a hacer la salta, Monumental Music, ¿la salta de qué?